El ser divino vive permanentemente en el ambiente que llamamos celestial. Es el ambiente del bien. No lo olvides, pues esta también es la purísima verdad. Mientras más te identifiques con ese ambiente, más lo reproducirás en tu vida exterior, en tu vida diaria. La sensación que más semejanza tiene con lo que deben sentir los hijos de Dios en todo momento, es la que sentimos cuando recibimos un magnífico regalo. Cuando damos las gracias por un presente que nos llena de satisfacción, sentimos algo que es una mezcla de alegría y ternura. ¿No es así? Bien, ese es ese estado del que mora en el cielo, y ese es el carácter del ser divino. Cuando se está en ese estado de ánimo, el mal se aleja. Él no soporta ese clima, no le gusta. No se aviene a su naturaleza. Por lo tanto, el tercer paso que la experiencia nos ha enseñado a dar en la práctica de la verdad del ser, es el siguiente. Cuando hayas terminado de hacer, lo que llama al lenguaje metafísico, un tratamiento, o sea, negar y afirmar, siempre da las gracias a Dios, como si ya hubieras recibido el premio. Cierra tu tratamiento con una expresión de inmensa gratitud por el bien recibido. Esta es una manifestación de fe. San Pablo dijo, La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Y Jesús dijo, Siempre que ores, cree que recibes y recibirás. Este tratamiento está descrito y expuesto en la Biblia. Por supuesto, que en los términos bíblicos, tan simbólicos y encubiertos, que ha sido necesario la labor consagrada de expertos en semántica, lingüística, filología clásica, y simbología, para desentrañar el sentido. La Biblia lo llama Manases y Efraín, y tiene mucho que decir respecto a estos dos hermanos. Jesús el Cristo, lo enseñó en la siguiente forma. El que quiera alcanzar la vida eterna, que se niegue a sí mismo, y luego me siga a mí. No quería decir que siguiera al hombre Jesús, sino al Cristo. La palabra Cristo, viene del griego Christos, que significa el ungido, o sea, el Hijo de Dios, la verdad. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona el tratamiento así, que sea vuestro hablar, no, no, sí, sí, porque lo que pasa de esto, de mal procede. Yo conozco, acepto y afirmo la verdad. La verdad, es la voluntad de Dios, pues Dios es la verdad y el bien, y Dios, está en mí. Yo conozco a mi ser divino, mi ser divino es amor, inteligencia, vida, alma, espíritu y principio. Mi ser divino resuelve, penetra y destruye lo negativo, limpia, sana y renueva mi subconsciente. Yo soy libre y poderoso, mis pensamientos y palabras manifiestan satisfacciones, riquezas, premios y bendiciones. Yo tengo fe en mis palabras, yo tengo fe en mis palabras, pues son órdenes que el universo cumple incondicionalmente. Mis decretos producen milagros instantáneamente. Yo decreto prosperidad y abundancia en todos los aspectos de mi vida. Gracias Padre que me has oído y siempre me oyes. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Es gratis y ayudarás a que este conocimiento llegue a mucha más gente. ¡Gracias por ver el video!